Calma las mis penas, mi vista, malduras, y no enteras de crecer a la madrugada de mi corazón. Oración a Santa María de Suyapa Oh Dios, Padre de Misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, proclamó como Madre Nuestra Santa María Virgen, concede a este pueblo que la invoca como Madre y Reina, seguir fielmente a Cristo para alcanzar la plenitud de la gloria, que ya contemplamos con gozo en Nuestra Señora de Suyapa. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Lucas 1.35 La Virgen María fue consignada por Dios desde siempre a ser la Madre de Dios. Ella con gran generosidad y como servidora y humilde esclava del Señor, acepta su voluntad. Luego concibe a Jesús, Hijo de Dios encarnado. Lo engendra, lo amamanta, lo cuida, le enseña los primeros pasos, lo presenta en el templo, lo lleva a las fiestas religiosas, lo acompaña en su vida y padece junto a Él el dolor de la muerte en la cruz. La Virgen María es Madre, porque ella contribuye en todo a la crianza y a la formación de la naturaleza humana de su Hijo Jesús. María es verdaderamente Madre de Dios, como consecuencia de que ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que Él asumió. María es ejemplo de generosidad. Nos invita a realizar un pequeño esfuerzo y está abierta a la escucha. Dile a la Madre, quiero ser buen Hijo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!